Con su permiso de la mesa directiva, efectivamente, esta ley de desarrollo rural sustentable es para que nuestros gobiernos federales como estatales y municipales tomen en cuenta y en serio las necesidades del campo, como también a los apicultores y nuestros hermanos pesqueros, ya que han tenido en el pasado problemas crediticios, así como apoyos del gobierno. Con esta ley hacemos que se respeten las peticiones, que en tiempo y forma lleguen los apoyos al campo y no lleguen tardíos. Es por eso que esta ley viene a reforzarnos a todos los campesinos. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados.